Marta Castro, abogada del partido de Abascal, estará presente como representante de las cinco acusaciones particulares, Manos Limpias, Asteoír, Justicia Europa y Movimiento por la Regeneración Democrática. Era una de las posibilidades. Y al final cristalizó. Pedro Sánchez, finalmente, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Aún así, este 30 de julio de 2024 no iba a ser un día normal. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, por tener que comparecer como testigo ante un juez. Juan Carlos Peinado se trasladó a la Moncloa para que Sánchez testificase en una causa extravagante para él, ya que versa sobre él, caso Begoña Gómez, su esposa. Está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Nada menos. El juez decidió llamar a declarar al presidente el pasado 19 de julio de 2024, y en Periodista Digital charlábamos justo en ese momento con Isabel Díaz Ayuso, cuya reacción fue espectacular. Después de esto han sido varios días de elucubraciones sobre cómo son las posibilidades de Pedro Sánchez para declarar ante el juez, y ahí tenemos que recurrir al abogado Cepeda. Sánchez no es Begoña. Irá con la lección bien aprendida. Pedro Sánchez, que pidió en una epístola pública al juez declarar por escrito, se encontró con la negación frontal a sus pretensiones. De modo que uno de los escenarios que le queda para esta ocasión es la de acogerse a su derecho a no declarar. En la cita estarán presentes las cinco acusaciones particulares aunque coordinadas por Vox, por lo que la letrada del Partido Verde, María Castro, será la única asistente física al encuentro judicial. Lo hará en representación, como indicamos, de su partido Vox y de manos limpias, hasta oír, Justitia Europa y Movimiento por la Regeneración Democrática. El eurodiputado de la formación presidida por Santiago Abascal fue contundente. Sánchez está acercado por la corrupción política y económica de su familia y de su gobierno. Una corrupción que está provocando el descrédito absoluto de las instituciones. Pasadas las 10-20 horas llegaba al complejo presidencial el juez Peinado, tal y como recogieron las cámaras de Telemadrid.